Buenas chicos, pues aquí estamos con un juego que se me ha ocurrido y que no podía faltar aquí, ya que está aquí el señor Elfijun, que incluso este juego lo pagamos a medias y lo partimos a medias y en muchos cachos, sí señor, ¿cómo está usted? Bien, ¿y usted cómo está? Pues fenómeno partiéndolo, sí señor Sí señor, y aquí vamos a dejar la demo mientras que vamos comentando que la verdad de que, a ver, este juego no es que sea perfecto ni sea el mejor de Play 1 ¿Vale? Porque tenemos a Metal Gear, para mí Luego hay otros que les gustan los Final Fantasy y esas cosas Que bueno, que respetable es, ¿no? Pero yo para mí la verdad que le guardo un gran cariño a este juego y con sus fallos, porque tiene sus fallos, aquí estamos viendo una fase que es también que toca los huevos Sí, la verdad que bastante Pero bueno, igualmente, pues aquí podemos ver el estilo de Jackie Chan, ¿no? Y qué mejor que una de las personas que yo he conocido que más le ha gustado a Jackie Chan Que de hecho, a mí mismamente me contagió y de hecho, pues bueno Yo tengo ahí mi colección de las películas de Jackie Chan No solo Hora Punta, no solo El Smoking, que de hecho ni la tengo, ni creo que la vaya a tener ¿Vale? Sino de las películas buenas como Police Story, como, bueno, Armadura de Dios Y Project A Project A Tremendas, tremendas Sí, señor Así que, pues bueno, yo era obligado esto, a hacer esto Sí, señor Un juego de Jackie Chan es tu master Master, pues la verdad que está muy bien, porque tiene ese estilo de Jackie Chan Puliduro Y ese estilo de comedia, es toda una película, es toda como si fuera una película de Jackie Chan Totalmente Es así, pero una película, por ejemplo, dirigida por Stalitón, como Rumble, Duro de Matar, Rumble in the Bronx Por ejemplo, ¿sabes decir? Supercore Yo lo veo así, es Supercore No sé, es una película, y bueno, cómica también, se puede decir, yo también anteriores, pero Que está bien, porque creo recordar, no sé si estaba orientado en Estados Unidos el juego o este, ¿no? Sí, sí Y a esa, por lo que he dicho, por ejemplo, un Stalitón, por ejemplo, la Dura de Matar Oí Pantimilmente Ahí está Tiene esa cosilla, que aunque para mí no son películas, aunque Duro de Matar está muy bien Lo que pasa es que esa película me raya mucho, porque ahora me está tonta en la tele que me rayó Sí Pero el Duro de Matar está bien y... Y eso, y a eso, pues fue una peliculita Sí Y bueno, estamos viendo que aquí la moda ya está, nos está contando de que bueno, que Jackie Chan es un repartidor, es un cartero Y entonces, pues nada, va... le dice su abuelo de que tenga mucho cuidado con ese paquete, que hay que llevarlo al templo Shaolin, y que es muy importante Y bueno, y nada, y ahí vemos, hemos visto a Dante, que es el villano de este juego Sí, sí, sí Y entonces, pues nada, aquí estamos viendo a Jackie disfrutando de su cena ahí, con su palillo ahí partiéndolo Gráficamente, hoy lo vemos y decimos, bueno, a mí no me desagrada del todo La verdad que no Pero bueno, también gráficamente es lo que había Lo que estáis viendo, esa cara Sí, sí Es digitalizada, que la puso Jackie Chan, de hecho, todos los movimientos Con los movimientos también lo ha realizado él Mira, por ejemplo, esto, esto está por Jackie Chan, pero es de Hong Kong Ahí está No, de... el smoking, o de... el super canguro, que sí, que hace algunas cosillas, pero eso son aberraciones, y tal, porque... Eso yo no lo he visto, yo, el super canguro, eso yo no lo he visto Yo sí, la verdad que no, que... y mola, y es lo que estamos diciendo, los movimientos son cantados por él mismo, además luego, no sé si... Le pone voz, le pone voz Le pone voz también, no sé si también... Esto es puro, ¿eh? Esto es puro, está puro Y escena que decías, ¿qué va a hacer Jackie? ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Y ahí se me va volteando, mira esa escena Eso, eso es tremendo Jackie Chan, al más puro estilo, sí señor Pero Jackie Chan de los buenos, de Hong Kong Aunque... bueno, sí, duro la matad de Hong Kong, lo que pasó tarde en Estados Unidos, pero bueno Eso es lo que estamos hablando, que es un juego de Jackie Chan, pero de Hong Kong No un juego de Jackie Chan a la... a la americana Exactamente Y eso lo parte, y eso lo parte, así que yo te digo Y bueno, ahí estamos viendo que han rastado al abuelo de Jackie Ahí vemos... bueno, también decís porque esto no va a ser... porque no nos daría tiempo Claro, claro Esto no vamos a hacer una serie, no nos vamos a pasar el juego completo Pero, deciros, esto para... ya lo he repetido yo en un vídeo que hice para el canal Sí, sí, sí Y tal... y yo lo comenté, que le echarais el vicio porque el juego está tremendo Eh... une un beat and act con un plataforma Un plataforma con sus fallos Y... y bueno... y también pues... pues eso, comentad de que una vez ya os paséis el juego Que esto es spoiler, pues no sé, a quien le guste Jackie Chan Lo sabrá que en la mayoría de sus películas, cuando terminan, meten las tomas falsas Claro, claro Pues este juego, eh... ni mucho menos... es que es lo mismo Es que es lo mismo, o sea, cuando ya terminamos el juego y salen los créditos Salen escenas como tomas falsas, como la que hemos visto, que está subido en un contenedor Va corriendo en la pared y una de las escaleras se baja y se pega un ostión Y para en el rodaje como eso También decir... Hasta ahí era puro Hong Kong Sí, hasta ahí, hasta ahí Porque ahora te tiene una americana... Bueno... Sí, que usted quedó ahí... Y bueno, y básicamente también decir que si... Eh... estáis viendo en la pantalla, arriba tenemos los dragones de oro Si cogemos todos los dragones rojos de todas las fases que tenemos en este juego Eh... conseguiremos desbloquear Templo Shaolin Sí, sí, sí Y si conseguimos pasarnos lo del tema del Templo Shaolin Ahí desbloquearemos una entrevista de Jackie Chan De cómo se hizo el juego y tal y cual Que no está ni subtitulada, ni doblada al castellano Y bueno, pero es una curiosidad que la verdad que está bastante bien Así que pues bueno Eh... como estáis viendo aquí tenemos un mapa ¿No? Que nos está pegando tirones y eso no me mola Pero bueno Sí, nos está pegando tirones y eso no mola nada Eso no mola, no mola, no mola No mola nada Pero mucho, eh Demasiado Vamos a ver una cosa A ver la interrupción Hombre, lo primero Es que el mando se le está mal puesto Y no sé por qué Porque yo lo he puesto bien A ver, vamos a entrar Pega demasiado tirones Así que... Qué desgracia, por Dios De verdad, eh Qué asco Siempre tiene que pasar algo Eso sí, el menú El menú no se ve con las rayitas que me salían antiguamente Sí, sí, sí Las cosas como son Pero bueno, ahí está ese modo de carga Ahí Las torres gemelas Y ese modo de carga que en Play 1 era siempre la misma historia Bueno, vamos a ver No es que están mal puestos, incluso Sí, sí Bueno, pues voy a hacer un cortecito ¿Vale? Y voy a poner bien los mandos A ver qué es lo que ha pasado Y a ver si no pega tirones A ver si puedo solucionarlos Sí, señor Bueno, chicos Después de esta pausa Ya he solucionado las cosas Una era que había puesto yo más los botones Y otro era la resolución Como ya comenté en un vídeo Que a lo mejor viene después Yo grabo con pantalla pequeña Para que no me sufra ni me pegue tirones los emuladores Y bueno, pues ya estamos aquí Y aquí le cedo al señor el Fijun El mando Y vamos a pegar un traguillo Sí, señor Y bueno Bueno, entramos en movimiento Entonces Pruebe los botones Pruebe los botones antes Sí, aquí estamos pegando Y aquí para saltar No, no está Solo tenía esto el lado que le iba a saltar Sí, señor Y o sea, tiene tres botones de pegada Y aquí le estoy pintando una cara Eso no se rompe Eso es para que te suba Vale, vale Bueno, decir de que yo en el 2014 Me lo volví a jugar y me lo volví a pasar Que me hice una serie de vídeos que lo vio este hombre Que lo vio también el señor Guane De Canal Jugó Y el señor Fijun De Samo 310 Sí, señor Que acaba de subir Nunca Mira, mejor para hablar de esto Acaba de subir el tema de los dobles de Jackie Cantado por él Y la verdad que puestan las fotos Y las evidencias Ya, claro Con el vídeo montado Ya con su El vídeo Pues Pues Espérate que te cuente Dragón cabrón Dragón cabrón Si no lo dejaremos Porque Déjalo, déjalo Tú no te preocupes Espérate Yo sé que hacía la boltereta para atrás Tiro como un protección ser menor Creo recordar Pero no me acuerdo yo como era Y mira Que el tema está De que estaba yo comentando De que En el 2014 Yo lo volvía a jugar Pero este juego Eh ¿Cuándo Lo jugamos nosotros? Porque la verdad que el juego Nos costó 30 euros Yo creo que fue Sí, sí, es verdad, eh Yo creo que fue 2001, 2002 No sé No sé Por ahí, por ahí Y estamos en el 2017 2017, sí O sea Que desde ahí Usted no ha vuelto a jugar este juego Claro Estamos hablando de 16 años O sea que Se puede Exactamente Se puede entender perfectamente Que no Pero Yo me acuerdo Que lo pasamos tremendo Y qué jefes Y qué fases también Usted pruebe sin miedo Estoy probando Usted pruebe Esto para que nos haga Yaquistán Las delicias Con Con esa Pero parece que no No Es que es aquí, ¿no? No No, no es aquí No puedo Ay, ay Y ahí le hacen La de Yaquistán Puro y duro Puro y duro De la pobada Si era este Pero justo Cuando te pega Ahí no Yo me pongo nervioso No pasa nada Hombre Son 16 años Te está diciendo que vaya Se está mirando cara a cara Estilo que están contra Benio Orquídez Sí, señor Mira, mira Vamos a luchar Vamos a luchar Porque me están partiendo Así que no es nada Si pulsaba dos botones Hacia el mono borracho, ¿no? Aquí puede ser el tonto Esa Esa caja había que ponerla en medio En medio, ¿verdad? Y bueno, qué decir, ¿eh? Que disfrute ahí La fase de las terrazas, ¿eh? No, sí, sí, sí Eso es ninja, ¿eh? Ay, ay, ay Ahí está Ah, pero aquí me hay que rebotar, ¿verdad? Aquí hay que rebotar No me acuerdo bien Cuando hice el vídeo Me pasó lo mismo, tío ¿Cómo? Súbete por el otro lado ¿Por qué otro lado? Pues tú súbete por el otro lado ¿Aquí? A ver qué pasa por ahí Ahí, ahí Tú súbete por ahí A ver qué es lo que pasa ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Vamos Eso me ha pasado a mí también un montón Ahí, ahí Venga, ahí Y ahora saltar Ahí, ahí Como la musiquita de todo lo que mataba Me gustó a mí esa musiquita Esa música lo parte un montón Sí, sí Le da esa intriga a ver qué es lo que va a hacer Claro Bueno, ahí vemos ahí Los tíos de chandas para abajo Sí, señor Ahí tenemos ahí un dragoncete Operación Condor ¿No? Con los tres unidos En asesinos En asesinos En asesinos Mira, mira, mira Mira, mira El Zenón El Zenón Mira Sí, señor Jacky-chan Y lo parte La verdad que lo está partiendo Y eso Hay que decir que el modelo Estilo SuperCop Es verdad Si se recuerda El SuperCop Incluso recuerda A las comisetas que llevaban Hostia, qué tal es aquí la gente Los especialistas No sé si se toco nada a todas las palabras Si bien El Poliator y 3 Sí, sí, sí También el Poliator y 2 Peliculón Sí, sí, peliculón Mucho mejor que la de SuperCop En mi opinión Sí Porque ahí Estilo No debería haber sido Director Tendría que haber sido El propio Jacky-chan Pero claro A mí SuperTop Estamos viendo que Estamos volviendo a tener Un poco de problema Pero bueno Como tampoco lo vamos a hacer completo Vamos a intentar Aguantar A ver Aguanta, aguanta, aguanta Ahí, ahí Como Richard Como Richard M.G. Sí, señor Y bueno Yo es lo que eso A mí SuperCop La verdad que Incluso Aunque eso Yo me quedo con la 1 Sobre todo la 1 Sobre todo la 1 Luego ya la 2 Está chula También, está muy chula Pero yo que sé Le está pasando a usted Lo mismo que me pasó a mí Lo que pasa es que yo Lo jugué antes Claro No, no, no Porque la banda sonora No, nosotros Escuchamos la banda sonora Estaba diciendo eso, ¿no? Sí Vale Que yo digo Si me ha ido la mente La banda sonora La que escuchamos Era la americana La que hicieron La versión americana Que te metí ahí Hostia Si me tienes ahí A Tupac Y al otro Y al otro Y bueno Y bueno Está bien No, pero Yo te digo una cosa Si es que no Si es que esa película Ahí, ahí Bueno, vamos a hacer Chapucera Pero la cuestión Era subir Y vamos a hacer La de Neckistán Pero Yo sé que algo Pasaba aquí Algo Pasaba aquí Algo Pasaba Algo rebotaba No, yo me acuerdo Que rebotaba Y pegó una pata Yo también Pero Algo La de Neckistán Ahora ¿Sabes? El tapón de 16 años Ya que están No, no estamos No, no estoy probando nada Pruebe, pruebe Usted pruebe Sin remirco ¿Y qué estábamos diciendo? No, yo estaba comentando Que para mí Supercox No me gusta mucho La verdad A mí Una mala película Tiene el entelillo Un mamelón Por decirlo así Pero Pero no El directo también El directo Stanley Pues no Ruedes Ruedes ahí dentro Y saque ahí Un nuevo Ah, rodando Rodando Sí Vamos a ver Rodando ¡Ey, ey! No, o pega una patada abajo No, no me acuerdo Como era eso Ahí, ahí Ahora métese usted Ahí dentro Introduzco Introduzcase Ahí, ahí Cuánta cobardía Aquí, ¿no? Ya ves Los cobardes Y luego al principio Supercox que tuviera Marge Que era malo Ea, tío Y cómo puede hacer eso Cuando en Poliatorio 1 Poliatorio 2 Las dos primeras partes Era su compañero, tío Su compañero de fatiga Ahí Claro Y luego lo mete de malo, tío Eso no Eso es una mierda, tío Eso es para quitárselo De medio rápido Eso, no Claro Píllese el palillo No me acuerdo Con qué botón era Ahora mismo Sí, sí, sí Ahí se ha tomado Ese básico de leche Y yo me voy a tomar Un traguito de cervecita Sí, señor Aquí, aquí están ya Haciendo técnicas Bien, ahí, ahí Bueno, eso decir Y aclarar también Que ahora Las armas que nos podemos Coger Sí, sí, sí Cada una Tiene un estilo distinto O sea, podemos Coger desde este bastón A un paraguas A... No me acuerdo de más No me acuerdo Recuerda qué botón era Dale Ahí, ahí Sí, señor Bueno, ahí Seguimos con... No lo sé Si vienen todavía Pero usted tranquilo Que yo ya le habéis salido Ahí se ha comido Ese tazón de arroz Sí, señor Tres delicias Tremendo que estaría Bájese por allí Mejor Para que no te pillen Desprevenido Que son muy cabrones Y ahora bajen para abajo Ay, ay, ay Sí, señor La verdad que sí Que cómo se hacía Las técnicas del mono Borracho Toma Sí, señor La Jackie Chan Mira Con el puño Si le daba una vez Lo dejaba pulsado Algo hacía Sí, sí, sí O sea, con el puño Pulsado, ¿verdad? Ah, sí Claro Y con la pata también ¡Pom! Toma Sí, señor ¡Tremendo! Jackie Chan Vale, Jackie Chan Sí, señor Sí, señor Sí, señor Ese hombre Que me dijo Raúl Pérez Andaluz Sí, señor Ese hombre sería andaluz Puro y duro Sí, señor A ver, es que le quitemos eso Que ahí hay Quítale usted ahí Quítale ahí Ahí está Ahí, ahí Sí, señor Y nada, ahí ¡Ay! ¡Corre, corre! Escenas Puro y dura De Jackie Chan ¡Ah! ¡No! ¡No! Lo atropelló Lo atropelló Nunca subió bien Pero eso es lo que molaba Que tú hacías unas partes Y yo hacía las otras Sí, lo atropelló Y así lo partimos Pues un montón Claro Y nada Y la verdad Que es un juego muy bueno Y con unas malas Muy curiosas No creo que está Lo menos que he visto Hemos tenido un problema Sí, hemos tenido un problema Sí Hemos tenido un problema Y me han matado Porque se nos ha puesto La pantalla negra Salva pantallas De mierda Y vamos Yo digo ¿Qué está pasando aquí? Que esto está todo negro No era que Jackie quería ser arrollado Por un camión Cuidado Jackie Sí, señor No era que hay un seguimiento Por el duro Venga, vamos a ver El acento del problema ese De investigación No sé cuántas vidas tenemos Es verdad, tío Porque como me han partido ahí Con la negrura Sí, sí, sí Bueno, pero esto ya está Y me voy a coger el dragón Y se lo cedo yo a usted otra vez Para que vaya luchando Que usted lleva mucho tiempo Sin jugarlo Y que lo parta usted aquí Sí, señor Sí, señor O sea, yo le pulso Y me hace aquí El Jackie Chan Ahí, ahí Y luego lo pulsamos aquí Y hace eso Y si pulso aquí Pues vamos a saltar Vale, vale Sí, señor Sí, señor Bueno, cójese las cosas Que hay ahí Claro Aunque está completo Soltadlo Y nada, la verdad Que aquí Jackie Chan Se lo curro Me hubiera molado Que se lo hubiera currado A ver, yo En la entrevista Sale como si hubiera Una segunda parte Bueno, aquí estamos viendo Ese enemigo Con un rodillo De pintura Que podemos coger Sí, verdad Y a ver si lo puedo Ahí, ahí Yo quiero ¿Con cuál era el botón? Estoy intentando cogerlo Pero no sé ¿Al del contrarrestre? Sí Con el contrarrestre Y ya pues No, al contrarrestre No, al salga la boltereta Sí, a la boltereta A ver ¿Al rojo? A ninguno Así a ver si Ahora sí Ahora sí Y esto es lo que molaba Que Jackie Chan Te decía cualquier Cualquier Cosa que hubiera En sus manos Y te hacía cosas guapas Te hacía cosas muy tremendas Y eso Tanto Jackie Chan Como somos juntos Pues Ahí está Lo partieron Lo partieron Porque Se lo curraron Ahí Aunque bueno Hay que decir Que las películas De las expenses De rejitas Se habían cosillas así Sí O lo veis Sí señor Lo hemos partido Sí Que no ha partido una vida Pero no pasa nada Ay, no tiene una vida Pero bueno No pasa nada Y nada Pero eso es lo que mola Del juego Que tiene estas cosas Sí Que luego va cogiendo Sarténes Hay amas Tiene una variedad Bastante curiosa De objetos Que se pueden coger Y utilizar Yo creo que Jackie Chan Tuvo fijación en el juego Que Jackie Chan No fue quien dijo Yo le pongo Yo le pongo el tal Le pongo el rostro Le pongo los movimientos Y me voy Yo lo que Jackie Chan Estuvo ahí asesorando O Algunos de sus Diractores de fondo Algunos de sus De los que trabajan con él No sé Pero Que tiene Tiene esa esencia En la entrevista Se ve que está metiendo Manos Que se ve Que se ve De hecho Es que le pone la voz Claro Exactamente Le pone la voz Como he dicho Este hombre Voy a darle Yo estás aquí ¿No? Sí Venga Y eso Y Y nada Y Y es un juego Muy ya Estilo Jackie Chan Incluso Lo mejor que hizo En videojuegos Luego hay otro No Yo te decía En general O sea De lo último De la época No me acuerdo Este juego ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Seguramente O 2002 Incluso Sí Y ya había hecho Sus películas Buenas Hong Kong Y estaba Haciendo lo que Lo que no me podía Bueno que yo de todas formas Te digo una cosa Que esto Podemos guardarlo Cuando eso Ah sí Verdad Y Hombre ya Es que eso es muy Eso es casi imposible Sí Sí Pero la próxima vez que suba Sí 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 Si podemos Ahí 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 A ver Tú Papelera No la papelera Intocable 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 Vamos a ver esta manera más Hombre ¡Ole! Ahí 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 está que están El cazador de dragones La nueva película Sí señor Tú me vienes de dragón ¿Dónde estás? No Mira, mira, mira Mira el cocinero El cocinero se vuelve a ver Sí Pero Jackie Chan Bueno, bueno Que si puedes pillarte También eso ¿Y cómo se cogía, tío? No lo sé No me acuerdo ¿A rojo? A lo mejor Ah sí, sí Ahí, ahí Pues coja Y lléveselo Lléveselo allí Al camino Al camino Al camino de la venganza Sí, sí Hola incluso Sí señor Ahí estamos haciendo Las técnicas básicas Del Kung Fu Claro Está pegando Tironcillos Pero bueno Pero yo creo que está bien ¿Sabes? Mira, le hacías pájaros ¿Verdad? Y le partías Hacías Hacías Ahí, ahí Cojase el tiburón El tiburón A rojo ahí A rojo, sí Ahí, ahí Ahí vemos Con el tiburón Mira, mira, mira Y si lo dejas pulsado Te hacía cosillas También A ver si me deja este El cocinero No, no lo hacía nada No, no lo hacía nada No, no hacía nada No, no lo hacía nada No, no lo hacía nada No, no lo hacía nada Esto es para tirarlo Es el de coger Que lo vamos a coger Y había una que era Lo cogía Le pegaba una pata En el pecho Y estaba la portereta Para atrás No, 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 no Está a ser lo cierto A lo mejor Hay que cogerlo Y hay que darle A otros botones No, no No A ver, le vamos También a intenta cogerlo Para Ahí, ahí Usted coja Para recordar Los tiempos De Jackie Chan No No, parece que no No Aquí Jackie Chan Ahí tenemos Ahí una olla Ahí, ahí Vamos a cogerla Y hacerla de Samo Hung Y Jackie Chan O la de Teren Hill También Ay, parece que no, parece que no hemos hecho nada Ni Teren Hill Ni Teren Han Ni nadie Pero bueno Bueno Pero la casca igual Sí, sí, sí Hombre Aquí podía hacer cosas A ver si me acuerdo Ahí, ahí Sí, señor Jackie Chan Lo parte Sí, señor Mira, ahí tiene la cacerola La cacerola Sí, señor Vamos Jackie Coge la Y nada Y la verdad que Sí Que aquí Jackie Chan Hizo un buen trabajo Hizo un buen trabajo Y luego sí, hombre Aquí hice muchas cosas diferentes No tiene la cacerola Que de coche es cobarde Porque has pasado de fácil Y ya Te lo quitas Y eso no se rompe Esto es un añadido Para Jackie Chan Que tantas cosas diferentes Ha hecho ese hombre Sí Y en tantas facetas Incluso En la que estaba envuelto Toma, él iba a ser mono borracho Pero no Y ahora lo he hecho Para otro lado Y ese hombre mola Porque ese hombre que Ha sido doctor Toma, ahí está Sí, señor El mono borracho Ha sido doctor Esto lo va a suerte Porque usted se lo da mejor camino Espédese Sí, sí Y siga comentando Y ahora lo cojo yo Y ha sido un buen actor Ha sido un buen director Porque para mí Las mejores películas de Jackie Chan Son las que a él Ha dirigido Y... Productor Y cantante Cantante Ha sido muy bueno Que ha habido gente Incluso que se quería La mujer ya la canta Cantando los años Y Jackie Chan Es muy bueno cantando Eso, hombre lo parte un montón Tiene su estilo Ahí está Y tiene temazo Temazo Por ejemplo A mí me gusta mucho La canción de la del mito Me gusta más que la película Es que la película Si hubiera sido una de las dos cosas Claro La película de Jackie Chan Pero bueno Dirigida por... Por Jackie Chan Claro La del mito No, no Por Styliton Y que decimos de Styliton Porque no Que no Styliton no Aunque me llama la atención Ese que va a hacer Va a empezar La de City Hunter Y me llama la atención Para ver El poste está chulo Sí, sí Está chulo De la original Vamos El río Saeba Y Percado Y la verdad que sí Pero bueno Con Jackie Chan No sé Con Jackie Chan Dura de matar Impacto inminente después Pero ya se repitió al final Ya Pero el impacto inminente Ya No Ahí ya Cuando Jackie Chan Estaba Ya flojete Y ya nos Deas pasos de dirigir Bueno Y la del talismán Que me dices También La del talismán Y Y la verdad que una pena Porque el talismán Es bastante malo Y la verdad Este mismo reparto Que tiene Esos actores No sé El malo El malo que a él Tío ese El tío ese Que hizo una pibe española Además Sí Y la chula Dónde está ese malo Dónde está Cuando se veían volando Por los fosques Tío Sí, sí Vaya que cosa Son los malos Bastante lamentable Y todo el rollo Y luego la colegrafía Que era de Samo Jun Que estaba también Por ahí a Scott Y tú que De 30 segundos De aquí están Somos una máquina Somos una máquina Sí, señor Y la verdad Que no Que el Smoky Digo el Smoky Bueno, sí El Smoky Ya otra A mí lo que me gustó Del Smoky Lo que más me gustó Fue la toma farsa Que la panza Que se pegaron Porque la tía Que le vio la cara A Jackie Chan Y que se ría Y que era de mirarlo Y se ría Y la verdad Que es muy bueno Lo que más me gustó De la película Pues bueno Ahí está Por ese malo Por ese malo No lo sabe ese tío Por Dios A mí me pone A mí me pone ahí Un buen Gary Daniel Por ejemplo Pongo un Gary Daniel Que lo partía Y además Un Gary Daniel Que lo coge Bueno Lo cogió un Citihunt Y lo puso A caldo A caldo En su sitio Sí, señor Que a ver Que el hombre es una máquina Que Gary Daniel No sé yo Ha sido una máquina Pero Pero tío Si tienes un coreógrafo Que es un viejo Que dice Que des un puñetazo Y una patada Y ya está Claro La coreografía De Hong Kong No son como La americana Ni por la Vamos Que aquí El Jean Cromandain Como Vamos a ver Mira que a mí me gustaba Ese hombre Y Que tradición Se me ha ido la droga Ah, no sé Ah, vale Sí Que el tío Jean Cromandain Era muy bueno Lo suyo Pero la coreografía Pues eran facilonas Ponme dos patadas Ponme la patada Esa La que es Sarto Y me abro de patas Y tal y cual Y ahí lo tienes Y luego había gente Que decía Que hombre Que esa patada Era su sello Estamos de acuerdo Que era su sello Pero hombre No, no Si, si No, si no me río En las películas De Dakichan Si, si De ataque De ataque De las películas De Dakichan O sea No sé Repito Bueno Es que son diferentes Sí que son Malografías diferentes Vamos a ver Si me Ahí, ahí Mira Ahí 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 Tío De puta Ya señor Pero que Que sí Que es lo que tú dices De que Las coreografías De tanto en un sitio Como en otro Eso es abismal Claro Cuando las películas De los bandas O de su nombre Y te estaban dando Un puñetazo En Hong Kong De estaban dando Dos patadas Un puñetazo Y cosas muy guapas Y cosas muy tremendas Sí señor Bien currada Bien pensada Y por lo que Mira este Es que no Que duro Ese ¿Qué hago? Pum Y salta el bidón Eso es Dakichan Puro y duro Pero el Dakichan De los 80 Y luego de los 90 También Argo No tanto Yo para mi opinión A mí por ejemplo De la armadura De Dios Eso me gustó Que tiene esas cosas Hay gente que me lo ha gustado A mí sí me ha gustado Bueno Cada uno Tiene su pensada Y todo rollo Pero tú ves un Dakichan Puro y duro Y un Dakichan No sé Con sentido Sí yo veo mucha gente ahí Y a mí me ponen Dakichan A la dos que es de siempre Y si hubiera sido española Pues partiéndolo Como la uno Y la dos Es así de claro Que cada actriz Hay dos actrices españolas En cada Distintas películas Y bien jolado Bueno es que estoy probando Dakichan Sí señor Y ahí está Siendo la de Dakichan Vamos a ver La verdad es que tiene Muchas veces Cosillas muy toscas En la jugabilidad Las cosas como son Pero igualmente Yo se las perdono Porque venga Para abajo Bueno ahí Hemos perdido Un DS Y aquí Yo no sé Que es lo que Es Ahí para dentro El dragón Sí señor El cazadragón Es Jackie Chan La nueva película Jackie Chan El malo Esa película sería americana El malo ¿Quién ponemos? Ponemos a Leeu y Robert Sí señor O la de Robert Esa era también Una cosa que tenía La película de Jackie Chan En Jackie Chan En sus películas buenas Tenía malos potentes Sí Y luego En las películas americanas A ver ahora apunta ¿Quién tiene? A un tío que No sabe luchar Sabe luchar Yo qué sé La víjula que me están dando aquí Míralo ahí Rumbling The Bros También Que luego te cogía Que luego molaba Lo de Lamborghini Las de Duradama Están molaba Lo de Lamborghini Pero sabiendo que esa gente Te hacía unas luchacas Y te hacían unas cosas A mí eso me cortaba Rollo Coño Te vieron Cogí a Allen A mí Yo Brad Allen Que es El especialista de Jackie Chan Que ya lucho con tres No es como una película El máximo rival El máximo rival Y luego te lo metes de fondo Incluso en el poder de Talisman Ahí está Y coño Cógemelo en una película Por ejemplo En las películas Pero también pasó Con este hombre ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este hombre? Creo que se llamaba Ben Eli Que venía ahí El que hace de tartamudo En PoliHestory 2 Sí Y ese hombre Era uno de los especialistas De Jackie Chan Te salía en películas Como los Dragon Te salía en películas Como la de PoliHestory Y PoliHestory 1 No la 2 Claro Y te dicen Con batazo Además que lo puso Jackie Chan De ganador Y que le metió Lo más grande Yo lo acuerdo De chico Viendo esa película Porque eran los tiempos Que yo Claro Yo tenía ganas De estar en la calle Partiéndolo Y una vez subí Estaba mi hermano Viéndola Y me quedé viendo el final Quedaban los 15 minutos finales Por ahí Y yo me quedé ahí Cuando vi al Mars Que le decía al otro ¿Quién eres? En la habitación Y le decía al otro Gaba 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 Bueno al finales de los 90s Y yo qué sé Son personajes Son actores Aprovechables Y son de tu equipo Pues no sé Es como seamos juntos Seamos juntos Métidos Para hacer el combate Contra el Benio Urquí Y andas que no lo partió El primero sobre todo El primero Y yo vi antes El segundo El de los tres dragones El de los tres dragones Y yo dije Hostia Que peliculón Y que combatazo Pero claro Ya luego Un poquito más tarde Que si creo que fue el 98 O por ahí 98 O por ahí 98 Pues vi el combate No lo vi entera Porque fue en caso de un amigo Pero vi el combate De O sea Jackie Chan Jackie Chan contra el Benio Urquí Pero claro Antes de eso Había visto a Jackie Chan Debajo una vez Y cuando se sienta Vea un Pepe Sancho Eso yo Cuando me lo dijiste Yo dije Pero tío Eso cómo va a ser Yo me quedé impactado Dije ¿Esto qué? Y luego cuando vi a Joe Enviado Y luego cuando vi a Samo Hun Dije Hostia ¿Qué me estás contando? Y luego ya Cuando vi el combatazo Porque ahí vamos a inhalar Cololetilo Que éramos Joe El amigo que era su casa Y otro amigo Y claro El amigo dijo Pongo la telis Y me encontré contento Que estoy contando Y yo al final dije Nicoletín Y punta boya Los otros partidos Y yo atento Al combatazo Un combatazo Increíble Para mí El mejor combate Cilematográfico Que hay El mejor combate Que se ha visto en el cine Es ese Muy bueno Y muy bueno Muy bueno El de los 3 dragones Está bien Pero Nos mola más El de El primero El primero Los super camorristas Los super camorristas Rodadas en España En Barcelona Sí señor Me encanta la Me encanta la Me encanta la Sí señor Eso lo dijo Richard M.T. En Winner and Sinner Sí señor Peliculón también Y bueno pues Quizás Estemos aquí un poquito Mientras nos terminamos Aquí Nuestras cositas Y lo vamos a dejar Y lo vamos a dejar Ya de juego aquí Que yo ya lo hice Lo recomiendo Tiene sus cosillas Toscas Y tal Pero si os gusta El Jackie Chan Y queréis Claro Un juego Porque luego Hay otro Sí 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 Que la verdad Pues yo probé Poco y a mí Me la casco mucho De hecho Es que decís Que también Tuvo una serie de animación Que era Jackie Chan Y su aventura O algo así Sí la serie Que la estaban en la dos Sí pero Sí en la dos la estaban Y bueno Y luego esta serie De aquí está siempre al final Ahí está Y bueno Son unos dibujos No sé No son dibujos Ni anime Yo qué sé Esos dibujos son De todos No sé Si eran Hechos en En Estados Unidos O supongo A lo mejor no A lo mejor me equivoco O lo que pueda ser Porque yo tampoco No me metí mucho A los dibujos Porque No me gustó No me gustaban los diseños No me gustaba Porque para mí Igual que a mí Para mí era dibujo Como lo de Klan Ahí está Alguna serie de Klan Para mí era eso Y no sé A mí me ponen Un Jackie Chan dibujado Como por ejemplo Si vi dibujado Te imaginas una serie De la Beta del Tomorono Cuando está ese hombre Dibujando Que aparece y ve los dibujos Y se va a un chudufar Que además Muy a ver En estilo Riosa Eva También Pero te imaginas Una serie así Te imaginas una serie De Jackie Chan dibujado Jackie Chan todo guapo Estaría tremendo Pero si tú me lo pones De Disney Por decirlo así De estilo No sé Pues no No sé No lo veo Y punto No lo veo Lo critico Y era rollo Tipo Digamos La armadura de Dios Y todo eso Que buscaban tesoros Buscaban cosas Pero la verdad Que a mí El personaje Para mí de Jackie Chan No A mí no me gustaba El diseño Tampoco La verdad Y yo pasé Pasé totalmente De esa serie De hecho Hay que decir Que salía en un capítulo En Shin Chan No sé si te acordarás Que lo vimos Que era Jackie Chan Samo Hong Y yo enviado De Proje A De la pirata Incluso Y a San Juan Que era mucho Chapucero Muy bueno Muy bueno Muy bueno Sí señor Y bueno Pues después de que Nos ha pegado Los pocos tirones Y unas poquitas ya Cosas Las cosas como son Pero igualmente Hemos disfrutado Hemos estado aquí Conversando de Jackie Chan No solo del juego Y Jackie Chan Y sin dobles Aquí Sí señor Y aquí sin dobles Sí señor Y nada Comentar eso El tema de De este hombre Los dobles de Jackie Que me estoy quedando Ya sin vos Ya ves Y bueno Que está tremendo Y que lo pondré En la descripción Y que eso no quita Que Jackie Chan Fuera la clave Pero No ve Por supuesto Jackie Chan Nada más rato Que nos ha pegado Aquí Hablamos de Jackie Chan De lo que fue Y yo cuando veo Jackie Chan Llegó Y las próximas películas Pues no sé Yo veo en curiosidad No como la de antes Yo por ejemplo No es como la de antes Pero A mediados de los 90 Y hasta el 2000 Y algo Era un flipo de Jackie Chan Yo era un flipo de Jackie Chan Y todo Y es un actor Para mí El mejor actor El mejor El de acción Del cine de acción Es Jackie Chan Pero ¿Por qué? Por esa escena Por esa ocurrencia Por esa Como lo tiene el juego Cuando aparece algo Se queda mirando para adelante Como diciendo Pensando ¿Qué hago? Te vas para atrás Y pum Y te frutía Y le decía No, no, no Y eso lo partió un montón Y eso era Jackie Chan Un puro y dureso Para mí a lo mejor Que se ha visto en la escena Y el mejor homenaje En videojuego Yo creo que es este Que le hace justicia Y está tremendo Así que pues bueno Pues nada Lo vamos a dejar aquí Si señor Jackie Chan Stump Master De la Playstation 1 Yo para mí Yo tengo dos juegos En especial En la Playstation 1 Que uno es Metal Gear Solid Juegazo Juegazo del 15 Y este Jackie Chan Stump Master Yo sé que hay otro juego Que Porque este juego No está Exento de fallos Y de Que puede ser Tosco Claro Y tal Pero Es un juego Que para un fan Digamos De Jackie Chan Que le mole Lo va a disfrutar Lo va a disfrutar Muchísimo Y bueno Y que Con un click Lo buscáis Emu Paradise Buscáis el emulador Y podéis buscar También la ISO Y en un momentito Lo podéis disfrutar A mí me gustaría Tenerlo original Ya por la nostalgia Pero También por ahí Pues si lo buscáis A lo mejor lo encontráis Claro Así que Si tenéis una Playstation 2 O tenéis una Playstation 1 Yo creo que es un juego Y si os gusta Jackie Chan Lo vais a disfrutar Un montón Volaría otro jueguecillo De Jackie Chan Ahí partiendo de la actualidad Si señor Y aquí También estaba pensando Porque aparte de Jackie Chan Uno de los actores Que a mí personalmente Aunque para mí Tiene películas Que son muy malas Y también tuvo Un videojuego Si 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 ¿Vale? Es el señor Jen Lee Si si Y a ver Yo es que Emular Play 1 Le cuesta Este ordenador Claro Pero Si pudiéramos Hacer un gameplay Y comentar Nuestras anécdotas Con ese juego Y bueno Un juego La verdad que Estaba bien Estaba bien Estaba bien Un uso y complicaciones Ahí Si Tuvo sus cosas Y luego también Otro que también Tuvo videojuego Que aunque no Tiene artes marciales Que ese si que va a ser Imposible De capturar Es el Strangle Hall Si si señor Del señor Chun Yunfa Considerado Considerado Ese videojuego Como una segunda parte De Hard Boiler Que no le llega Ni a la suela En guion Y en La puesta En el rollo No Yo veo Strangle Hall Yo lo veo Como un Chun Yunfa La americana Es que es un Chun Yunfa La americana No se Como asesino de reemplazo Que ahí está Ahí está Y no se San Mara Hay chinos Hay muchos chinos Por ahí Pero no se Yo lo veo Ese estilo americano De no se No es Chun Yunfa En Hong Kong Es un Chun Yunfa Por ejemplo Como tú has dicho Asesino de reemplazo O El Corrupto Por ejemplo Ahí está Pues si que para mi Por ejemplo Saludas Pelicor También es Chun Yunfa Y además Asesino de reemplazo Bueno no vi las dos En el cine Y el también Pero es un Chun Yunfa Eso Y no lo tiene Para mi no tiene que haber sido Una segunda parte de Hard Boiler Porque es A un estropicio Si A un estropicio No pero eso No yo no lo considero No es que de hecho Hard Boiler No necesita para mi Una segunda parte Una segunda parte por supuesto Que la tiene Que la tiene Que es Candilao Y Alantan Si señor Que el señor También Roll Roy Lo estuvo comentando Aquí cuando estuvo Si señor Un saludo para él También Si señor Ese hombre que lo parte Un montón Un montón Si señor Y este juego Que lo tiene origina ese hombre Si señor Y que sabemos Que lo ha disfrutado Un montón Y que lo ha partido Un montón Así que pues nada chicos Nos vamos a despedir Tremendo Tremendo rato Hemos tenido una complicación Pero bueno Le hemos pegado un corte Y ya lo hemos Medio solucionado Y bueno Ya va quedando menos Ya va quedando menos En tema de gameplay Aunque bueno Este hombre Si no pasa nada Hará un podcast Bueno a ver Si 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 No sé si lo hará aquí Al final O lo hará allí Ahí está la cosa Ahí está la cosa Pero bueno Podría hacerlo aquí Así salió usted Y salimos los dos Y lo partimos Sería un primer podcast Pues bueno Sería más de charla Por ejemplo Como ahora Estamos llamando Desde que se nos ha ido Por otro lado Creo Claro Y todo el rollo Pues sería así Y todo el rollo Y luego ya podría ser El seguimiento de podcast Que lo malo es No tener internet Y así lo partiríamos Eso sería la polla Que conlleva eso Porque los podcast Pues sería yo Solo y todo el rollo Aunque tú puedas Ahora hacer Hacer una sección Y igualmente Aunque no tenga internet Eso ya sabes tú Sí Eso ya sabemos nosotros Cómo hacer Y eso no hay ningún problema Sería lo suyo Pero lo que mola En directo Como estamos aquí Partiéndolo Con nuestra Burger Master Como debe de ser Y partiéndolo Sí señor Y vamos a pegar un tragazo Sí señor Ahí entra Sí señor Sí señor Aquí están Nada Un tragazo Este juego Hay que ponerle A mí me ponía Muy nervioso Sí Porque va salto Como ha hablado este hombre Pues la desencargada es Bien Y aparte Que los saltos Que esto es cool El juego es toquito Las cosas como son Pero bueno Era en esa época Demasiado bien estar Que estajo tremendo Yo me acuerdo De la época Yo que jugazo De Jackie Chan Sí Cuando ya veníamos Ya veníamos Un poquito de sobra De las buenas Pílulas de Hong Kong Sí De Jackie Chan Incluso Las buenas ya las habíamos visto Las buenas ya Ya las habíamos visto Las cosas como son Y disfrutábamos Disfrutábamos Porque estábamos Manejando El Jackie Chan Como lo hemos manejado Ahora Y la verdad Que sí Que solo parte Yo me acuerdo Jugándolo en su habitación Ahí Este viernes Que lo pillamos Un viernes Y lo partimos Un montón Sí señor Y bueno Pues nada chicos Que aquí Lo sigue Uno partiendo Con este hombre Que es lo suyo La tirada Y bueno Y disfrutando Ya va quedando menos Porque la verdad También hay otras cosas Y bueno Y que hombre El plato fuerte Va a ser plato fuerte Sí Que no vamos a desvelarlo Porque Podremos dar alguna pinta Pero no Sería muy fácil Sería muy fácil Sería muy fácil Sabes que Un temazo Ahí está la pinta Que no es tan fácil Un temazo Un temazo Ya está No digamos nada Y aparte Eso sí Tenemos un gameplay Que hay que subirlo Que hay que editarlo Sí, sí, sí Claro Claro Lo suyo Ya, sí, sí Un partido también Lo hemos partido un montón Sí señor Estaba partiéndolo La verdad que yo Estas cosas Hay que decir Lo que a mí no es que más Y es que las cosas Como son Es que me lo dice Muchas veces él Es que ya no es Que yo le diga Vamos a hacer un vídeo No, no Él ha pensado en juegos Para hacer y tal Y bueno Yo creo que si tuvieras internet Sí te animaría Sí, no, sí, sí Sí te animaría Hago un jueguecillo Que a ti te mole Hace un videaco Eso es lo que iba a decir Yo ahora Que Que ¿Qué estamos haciendo? Que se me ha ido Que sí Que me animaría A esto Aunque no me ha traído Bueno y si tuvieras ordenador Si tuvieras ordenador En condiciones Porque con el notebook Capturado Sí, verdad, sí, verdad Eso Estaba hablando de eso Si tuvieras ordenador En condiciones Y molaría Hay que decirlo que molaría Aunque Es una cosa que yo No sé Haya hecho Porque tú tampoco has hecho Hombre, sí, sí Pero has hecho vídeos Que lo hemos visto en privado Que has hecho tu gameplay Y estaban tremendos A un público Eso sí es Eso sí es Eso es cierto Sí, señor Bueno, se ha partido aquí Se seguirá partiendo Sí, señor Pero partiremos con el plato fuerte Sí, señor El plato fuerte Sí, señor Y bueno, pues vamos a ir cortando aquí Y nada Que un claro homenaje A Jackie Chan Lo bueno Lo malo, ¿no? Ay, ay, ay Y nada Y aparte que tiene unos jefes De área muy chulos Que con su Que también lo que Jackie Chan Esa comedia Que me quedo sin voz A lo Colombo A lo Colombo Sí, señor Daco Colombo El investigador Con la gabardina Y el gorrillo Muerto Si vosotros Buscais Es verdad Es verdad Que le daco Os pasen la foto De un señor Árabe Sí, señor Con su turbante Y su plazo de arbón Ahí, ahí Sí, señor Sí, señor Buscarlo Buscarlo en Google Ya no lo sabes Porque se fue hace añitos Y resultamos No, no, no Yo lo busqué hace poco Y sigue saliendo Sigue saliendo Sí, señor Me acuerdo que Hicimos una canción O sea, yo colaboré con él Que cantaba yo Un estribillo árabe Y todo el rollo Y este hombre montó un vídeo En donde se vía esa parte A ese señor Y en el mío se vía Vildade Sí, señor Sí, señor Ya veis Se lo llegan a ver por ahí Y nos crujen Nos crujen vivos Empiezan a predicar Sí, señor Predicando Predicando Sí, señor Bueno, pues ahora Sí que los vamos a dejar Que son 39 minutos Más los otros Que hemos todo de charlita Y nada Un placer como siempre Y seguid disfrutando Que es lo suyo Así que Nos despedimos aquí Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego